Es momento de pasar a las mutaciones, y por el que tenemos que comenzar solo bebés shuriken, los únicos enemigos mutantes que están y estarán presentes en ambas entregas. Bebés que solo poseen una pierna y se lanzan fuertemente contra el enemigo, quitando un buen porcentaje de vida en el proceso si logran atinar. ¿Cómo odio a estos putos bichos? No es que odie a los bebés normales, si les doy besos en la frente cada vez que hago campaña política. Ah, ya me enredé. Sigamos. Punto para cada entrega, si son iguales.